Un ciclo de la máquina financiera y el fitness financiero, porque nuestro primer emprendimiento es nuestro propio cuerpo, nuestra propia salud. Por eso está con nosotros Bea Delolvo y también la licenciada Cristin Cota, ambas expertas en fitness. Y la idea nuestra en este programa es que cuidemos nuestro primer emprendimiento, nuestro propio cuerpo. Muchas personas nos dicen, decimos que no tenemos tiempo para ir en un gimnasio o entrenar. Queremos soluciones a ellos. ¿Cuáles son sus soluciones? De modo que en cualquier momento todos podamos hacer algo de ejercicio. Bueno, principalmente estas personas que dicen que no tienen tiempo deberían organizarse, porque si no tienes tiempo para dedicarle a tu cuerpo, que es tu templo, en este momento más adelante vas a tener que sacar tiempo para ir al médico. Y hay que gerenciar la vida, está muy bien ese consejo. Claro que sí, y bueno, todo es cuestión de organizarse, quizás pararse un poco más temprano para que el tiempo nos rinde un poco más, empezar a usar las escaleras en vez del ascensor, o sacamos al perro en vez de darle la vuelta a una cuadra, vamos a intentar caminar un poco más. La idea es mantener el cuerpo en movimiento y evitar el sedentarismo. Así es. Cristin Cota, ¿cuáles son tus recomendaciones en este sentido? Ganar tiempo para entrenarnos y para ser más eficaces de tu vista fitness. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Bea en el aspecto de que todas las personas que se organizan tienen tiempo para todo. O sea, nuestras 24 horas para todo el mundo es lo mismo, para un presidente, para un diputado, para un congresista, para una oficinista, es el mismo tiempo. Entonces es cuestión de organizarte, y si no lo puedes hacer en un bloque, ir a un gimnasio que significa vestirte y todo lo que significa, tú acortas eso y lo puedes hacer en tu oficina, lo puedes hacer antes de acostarte, lo puedes hacer antes de salir de tu casa, o lo puedes inclusive tomar el fin de semana y organizarte y trabajar, por ejemplo, muy fuerte, sábado y domingo, y trabajas dos días en la oficina a la semana, y ya con eso empiezas a cubrir tus necesidades físicas. Vamos a comenzar a aplicar el fitness financiero y así fortalecer nuestra máquina financiera, nuestro cuerpo, nuestra salud. Esto es Gerencia para Todos.